¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Knack Y en el día de hoy continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior Capítulo en el cual conseguimos encontrar la base secreta de los Goblins Ahora mismo estamos adentrándonos en su base Ya que en el último vídeo vimos a un robot, a una mega máquina gigante Que los Goblins han construido, llevaba una caja de reliquias enorme Y nuestra misión ahora mismo es encontrar ese robot, encontrar esa caja de reliquias Y ver si en esta web hay más reliquias Y el objetivo principal es hacernos enormes, hacernos gigantes Así que si no habéis visto el vídeo anterior, lo habréis dejado en la parte superior derecha de vuestras pantallas En una pequeña anotación También tenéis una lista de reproducción con todos los vídeos de este juego La serie completa, que es guap... vamos, es una pasada, está guapísimo También tenéis una lista de reproducción con todos los vídeos de Need for Speed Rivals Que ya sabéis que hemos terminado la historia completa de policía, de modo policía Ya que Need for Speed Rivals tiene dos historias Y ya hemos empezado la historia como piloto callejero Y también tenéis una lista de reproducción del nuevo juego que estamos trayendo al canal Que acabamos de empezar a subir y es el Watch Dogs Un juego de un hacker, un juego tipo GTA de mundo abierto Que está chulísimo y echarle un vistazo porque os va a encantar seguro Así que, muchísimas gracias por el apoyo Muchísimas gracias de verdad, ya somos más de 100 suscriptores A ver si podemos llegar pronto a los 150 Y nada, vamos a darle caña a Knack A ver que nos encontramos en la cueva en el día de hoy De momento, mucho problema Vale Y caminos alternativos parece Vale Aquí tenemos Vidita Perfecto Nada, esto me lo perdo Vale Que bien empezamos Toma Toma Estar de quieto ya con las granaditas Hombre Vale Cogemos aquí Reliquias Nos hacemos un poquito más grandes Vale Y fuera Perdón, si en algún momento estoy un poco más callado Pero intento concentrarse para que no me vuelvan a matar Y nada, chavales, antes de entrar a estas pedazas de cuevas Si os está gustando el juego Ya sabéis Todo el mundo a suscribirse ahora mismo Todo el que no esté suscrito a suscribirse Que quiero llegar a los 150 Así que, por favor Es gratis, tío ¿Qué os cuesta? Dale al botoncito rojo Lo tenéis ahí abajo También tenéis abajo a la derecha ahí el logotipo del canal Y ahí también os podéis suscribir Todo el mundo a suscribirse Y no olvidéis De dejar like En el vídeo Si os está molando Porque apoya Buah No sabéis las ganas de seguir trayendo El juego que apoyáis Porque veo que os mola Y me da más ganas de traerlo Y de traerlo más a menudo Así que Dejad un buen like Que estamos a punto de De llegar al final de esta historia Y os va a encantar seguro Así que Vamos dentro de la cueva Y a ver que nos encontramos Tienen una maldita ciudad Dentro de la cueva Flipas Flipas Pues nada, chavales Deciros también Que abajo en la descripción Tenéis Merchandising Videojuego Junto con Una página web Como su nombre indica De merchandising De videojuegos Donde podéis encontrar Camisetas Sudaderas Todo lo que esté relacionado Con ropa De podéis encontrar Tazas Pósters Podéis encontrar Lámparas Cojines Funkos Peluches De todo De todo Todo relacionado Con el mundo De los videojuegos Y productos de Amazon Que son 1% fiables ¿Vale? Es Amazon el que realiza Los envíos de los productos Porque es una página Que trabaja con Amazon Así que No tenéis Ningún tipo de problema Y abajo En la descripción Os la dejo Por si queréis Echarle un vistazo Que hay cosas Muy guays Y Esto parece que es La ciudad donde viven Los goblins Ojo Coño Que fuerte ha venido ¿No? Que fuerte venía Que fuerte venía El chavalín este Ojo Hasta luego Deciros también Que abajo en la descripción Tenéis Patreon y Streamlabs ¿Vale? Dos plataformas Para apoyar Económicamente Al canal ¿Vale? Una es para Realizar donaciones Y la otra Es para apoyar De forma mensual A partir de un eurillo El mes ¿Vale? Pagando solamente Un eurillo el mes Ya podéis apoyar Al canal Y la verdad es que Ayudáis muchísimo Para poder traer Pues Muchos más juegos Para poder traer Micros nuevos Que se escuchen Mejor Y la calidad sea mejor ¿Vale? Para poder Mejorar lo que sería El contenido del canal Y decir que no No es obligatorio Mucho menos Es Quien quiera y pueda Pues Ahí lo tenéis O si queréis Ay va Que torta Apoyar Eh La dupla mágica Esta Me está tocando las narices ¿Eh? Vamos a ver Calaveras 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 ¿No? No Esto ya Con la tontería Hombre Madre mía Que vida tengo Necesito vida Urgente Pero urgente ¿Vale? ¡Vida! ¡Oh! Vivita Gracias Vale No ¡Uy! ¡Pum! Y para estos chavales Es para lo que guardamos Los cristales Cuando tenemos enemigos Flojitos Algo por aquí que abrir Nada Pues Seguimos avanzando Ahora mismo Estamos en la ciudad Goblin Estamos en su ciudad Pero hola Ostras Solo me jodas No No me jodas No me jodas Que mal he hecho Tío Sony Que mal he hecho Sony Pero porque Me jodas Fuera No, no, no Me ha mosqueado Knack Sony Me había mosqueado Me había mosqueado Tío Pero Pero que miedo De De punto de guardado Si este Lo guardan En mi casa Vale Que poca vida tenemos No me la voy a jugar aquí No me la voy a jugar Y así Y fuera porque Mirad la vida que tengo Chicos Y toca Volver a entonces Empezar de atrás Vale Aquí me sube la vida al máximo Cinemática para el salto Se ve ya venir Y parece que había un tío ahí arriba ¿No? Pues hay dos Hay tres Hay tres No Tu casa ya Tío Otras Tu casa Ha pasado Me daré movida Sí Gracias Vale Perfecto Perfecto Pues me está molando muchísimo Al final del juego La verdad es que Muchísima acción Y Y enemigos Tochitos ¿Eh? Enemigos Tochitos Aunque la verdad es que Estamos Fuertes No me quiero imaginar Cuando seamos grandes Oh Dime que me vas a Dar alguna habilidad ya Por favor Y esto es Parte del Transmutador Cuando un acto tenga poca salud Romper piedra solar Le liberará reliquias Cuatro De seis Vale Pues Poquito a poco Yo creo que Si tiene el juego Catorce capítulos En el trece No se preocuparán Todo de golpe Por fin un ascensor En el que no salta Cinemática Sony ¿Estáis bien? ¿Os pasa algo? ¿Tenéis algún problema? Coño Indiana Jones Vamos a ver Indiana Joder Casa Me ha venido otro oleado La verdad Ah no Perfecto Vida Bien Y avanzamos Vale Pues Nos vamos del poblado Y seguimos en la cueva Tanto Estras El pesado este No Pesado Ay Uh Un pesado este hombre Pesado Tu casa Hombre Vale Otro tío Tocho Vale Seguimos en el poblado De tu casa De tu casa Dos cristales Y Tengo aquí Más reliquias Vale Seguimos avanzando Perfecto Perfecto Pues estamos A tope Buah El poblado gigante Mirad la cueva que hay allá al fondo Esto es enorme Esto es enorme Esto es enorme ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Lava Lol Que chulo tío Que chulo Guay Los Los enemigos nuevos que nos están poniendo Muchísimos Enemigos gigantes Un montón de armas nuevas De armas Enemigos con balletas Con tal ¿Dónde vas a bajarte, tonto? ¿O estás en la máquina o estás abajo en la máquina? En la zona no se puede estar Vale Vale, no nos sube prácticamente nada de vida Ostras, la vida, eh Ostras, la vida Vale Bueno Nos quedamos en los cuatro de encima Soy gilipollas Pensaba que no llegaba hasta aquí No Corre Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Pero que es esto o Tiene que irte para allá Vale, la lava otra vez Pim pam Pácil por aquí Torta No No Ay Ay Fuera todos Vale, vida Vale, vida, 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 vida Perfecto Bueno, no nos sube prácticamente nada No me da nada de vida Abremos la puerta Vale, ya Vale, ya ahora Vamos a cuidar Vale 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 Que buena Y... Ya te apriento Y a ti también Perfecto Perfecto Que bien lo hemos hecho ahora Que bien Que bien Que buena Vale 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 Joder Joder Vale Vale Ah, que va cayendo trozos de roca Dime lo cargo de los golpes Por hablar ¿Qué pasa? Así se dan tres golpes Tonto Oh No me lo digas que voy a tener que luchar contra él No No Ya hemos gastado todas las radiquias No, déjame que las coja Cabezón Vale Vale Un golpe Un golpe Dime que no piso desde el principio Joder que no Perfecto Era tan simple como eso ¿Y ahora qué? Vale Claro Yo tengo que adivinar que tengo que ir para allá Para que salte Soy... Adivino ahora Vale ¡Hala! Otro no Uno Y dos Dos veces me la echo igual Ya no aguanto más, ¿eh? Ya no aguanto más Porque dos veces me la echo igual Bien, bien, bien Pero que no Huye, pero ¿Cómo me cargo a este tío sin cristales? ¿Alguien que lo sepa y me lo explique? Esto voy a hacer así el tirón Aquí me da un montón de piezas Es que no sé cómo cargarme a este tío Si... Cuando voy a pegarle Se va a dar diez que me voy a perder Estras, el Indiana Jones Es el chino Vida a tu casa, hombre Esto no se rompe, ¿no? ¡Hop! 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 ¡Vida! ¡Perfecto! ¡Y! ¡Tu casa! ¡A tu casa! ¡Pum! ¡Pum! ¡Catapum! ¡Chimpum! ¡Hala! ¡Cinemática! Ha llegado a su destino Planta 2 Cosméticos Vale A ver ¿Dónde están las reyes, las gigantes Que no habéis prometido? ¡Oh! Ya te he acabado esto O tuneladora O... ¿Cómo se llaman? ¿Están más fofias? A ver Indiana Jones ¡Otra! En casa Vale Dos cristalitos Y seguimos Otra maquinita ¡Catapum! Vida a tope Y entramos a la cueva Y salimos a la calle Y... Cinemática, ¿verdad? ¡Oh! ¡Profesor! ¡Profesor Free! ¡Profesor Free! Eh... No tenemos ahora Vale 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 Vale, ¿cómo ya tengo? Vale Vale, 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 vale Vamos Abre ¡Oh! ¡Oh! ¡Al bar! ¡Morrete, hombre! ¡Morrete! ¡Mira! ¡Religio! ¡Lo que sea! ¡Dame algo! ¡Oh! La vida a tope He vuelto ¡Y soy grande! ¿Cómo va ese motor? ¡Un segundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien suena! ¡Oh, corre! ¡Arranca ya! ¡Coge el avión! Vale Creo que ya sé Lo que viene ahora Eso es ¡Lánzalo! ¿Estás seguro para esto? ¡Tú, lánzalo! ¡Ah! Y... ¡Selta! ¡Selta! ¡Ah, pues no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, ma! ¡Qué espectacular! Estamos llegando ya Hagámoslo con cuidado Esta vez La fábrica Goblin Entendido Raider y Lucas Ya han llegado al páramo Cuando hayamos acabado aquí Nos uniremos a ellos ¡Oh! ¡Nak! ¿Por qué no vas a ver Si puedes abrir esa puerta? Me hace gracia Porque cuando es pequeñito Casi nunca habla Solo habla cuando es gigante Capítulo 9 Escalando al muro Pues chicos Por aquí Voy a dejar el vídeo de hoy Sé que es un vídeo Un poquito corto Pero me gustaría Para el siguiente vídeo Empezar en el capítulo 9 Así que lo vamos a dejar Por aquí Espero que os haya gustado Si ha sido así Dejad un buen like Que yo lo sepa Y ya sabéis No olvidéis Suscribiros al canal A ver si llegamos A los 150 suscriptores Pronto De verdad Muchísimas gracias Por el apoyo Que le estoy dando Últimamente Yo Aunque solo sean 100 suscriptores Que es muy poco Pero Es que ni me imaginaba Poder llegar A 100 Sinceramente Así que Muchas gracias De verdad Y nada Espero que os haya molado Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!